¡Ahora el medio! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ahora! ¡Ahora usted! ¡Échale encima, rey! ¡Chico, cuero el crucito, oye! ¡Ahora no se botarme, para no se botarme, para no sobozarme, me pongo a mi fratela! ¡Esta cumbia picante, esta cumbia picante! ¡Fuerta gente! ¡Ahora no se botarme, para no sobozarme, para no sobozarme, me pongo a mi fratela! ¡Ahora está la amiga Claudia! ¡Ahora le parco la brega, me va a gustar! ¡Échale Marcos! ¡Ahora me hiciste sentarte, wey! ¡Como en la escuela! Para calentar la silla Los dios tu voz De exarcada Y mi compadre que no me che como silla Otro chaparrito del sabor Ese si va a re Ya levántense Ese chaparrito de la salsa Ese es el Rubén Ahorita ponemos música poblana Es lo que espera la gente eh Y como es el Cristian Y su señor esposa Como la cosa eh Ese es la copa Ese gusano Échale Último cachito eh Último cachito eh ¿Cómo le cruzan los cachitos eh? Último cachito eh 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 Acuérdense de su barrio Por eso no vayan a estar en el show ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, lupita? Acuérdense de su barrio Un sitio de resuelve de la Ciudad de México Con sabor a Colombia ¡Se va! Ay, 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 qué rica Qué rica estuvo esa rola Ya está Cuéntanos de su barrio